Yo soy la primera, tengo miedo, siento que voy a ser la primera cantando. Mi nombre es Samira Sembrano, tengo 18 años, soy venezolana y vengo de Doral. Yo comencé a cantar cuando tenía 5 años y sinceramente es algo que mi familia lo ve como algo extraño, porque nadie en mi familia canta. Luego me di cuenta que eso era lo que más disfrutaba, eso es lo que me gustó, eso es mi pasión. Cuando me enteré que la banda estaba buscando a chicas para esta temporada, me emocioné muchísimo, pero sí tenía un poco de duda y al final fue mi mamá la que me impulsó a hacer. ¿Estás nerviosa por tu audición? Sí, no te voy a mentir, sí estoy nerviosa, no pude dormir, no pude nada. Buscad, buscad. Samira. Samira, aquí. Es mi sueño y yo siempre he querido esto, así que vamos adelante con todo. Hola, muñeca. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Qué linda eres? ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Con quién vienes? Con mi mamá, mi papá y mis hermanos. Ay, qué lindos son. ¿Qué significa cantar para ti? Oh, cantar me transforma, de verdad. O sea, yo soy una persona muy penosa, pero cantar, no sé, es mi pasión, es lo que me encanta. ¿Qué tema vas a cantar? Voy a cantar Equivocada, de Thalía. ¿Estás lista? Sí. Si me enamoré, yo caí perdida sin conocer. Con salir el sol, se te va el amor. Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí. Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste. Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida ataba, porque todo lo que empieza a acabar. Porque nunca tomas razones para estar sin él. Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler. Y hoy pude entender que a esta mujer siempre la hiciste inmensamente triste. ¡Felicidades! Zamira, estás cantando una canción compuesta para nuestro Mario. La escrita de él. No lo sabía. Muy bien, mejor. Mejor, mejor. Mejor, mejor.